Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con Scuderia Ferrari porque Scuderia Ferrari confirma una prueba con Carlos Sainz Jr. para enero y bueno, como sabemos el piloto madrileño se va a subir a la máquina de Fórmula 1 del año 1018 del equipo con cuartel general domiciliado en Maranelo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos Scuderia Ferrari confirmó en la rueda de prensa oficial de los jefes de Scuderia del Gran Premio Bahrein que están trabajando en encontrar una fecha para que el madrileño Carlos Sainz Jr. pueda hacer sus primeros kilómetros al volante de una máquina de la Scuderia Ferrari previsiblemente tal como adelanta el máximo representante del conjunto de Maranelo, Matías Binotto la prueba se realizaría para el siguiente mes de enero bueno, luego de la negativa que el español pudiera subirse al monoplaza de la presente temporada la marca italiana va a recurrir al automóvil de la temporada 2018 porque la norma permite hacer este tipo de pruebas con un monoplaza que tenga como mínimo con dos años de antigüedad de hecho, Fernando Alonso ya hizo lo mismo con la máquina de la Scuderia Renault de hace dos temporadas en las semanas recientes en el circuito de Yasmarina en Abu Dhabi bueno, y esto fue lo que dijo Binotto un día y medio es muy poco tiempo obviamente estamos tratando de organizar algo para Carlos para asegurarnos de que pueda acelerar su integración con el equipo con los ingenieros, con el coche, con nuestra forma de trabajar y nuestros procedimientos bueno, y con esto, y esto es lo que dice el dirigente italiano estamos tratando de organizarlo para enero correr con un coche viejo para asegurarnos de que se acostumbre principalmente a nuestro equipo de procedimientos y conozca a la gente bueno, bueno, de esa forma todavía habrá que esperar muchas semanas para ver al corredor madrileño al volante de la Scuderia Ferrari en esa misma bueno, en esa misma tesitura se encuentran Sebastián Fetel y Daniel Richardo y para el año siguiente ambos corredores van a militar en dos en dos equipos distintos pero por ahora no tiene una fecha prevista para poder subirse a sus a sus máquinas antes de antes de las pruebas de de pretemporada esto lo dejaría únicamente con día y medio de rodaje antes de disputar la siguiente temporada 2021 y bueno, con esto me despido adiós, que me fueran, chao ¡Gracias!